Una vez más, la Universidad del Magdalena demuestra que primero es la gente, abriendo espacios para que sus estudiantes accedan a servicios en salud. A través de En Territorio, en convenio con la S. Alejandro Próspero Reverán, se unió a la Jornada de Ampliación de la Respuesta Nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad. Muy buena, ya que a través de ella podemos aprender mucho más, pues me encontré con muchas actividades que estoy realizando actualmente, como profilaxis, examen de VIH, entre otros. Me parece muy enriquecedora, ya que a través de ella podemos aprender mucho más sobre nuestro cuerpo y cómo cuidarnos. Ha tenido una gran aceptación por parte de la comunidad en la universidad, por lo que catalogamos como exitosa la jornada. Ha sido de gran aceptación en medio de la comunidad y la población. 127 pruebas realizadas y cerca de 130 paquetes de prevención entregados dan cuenta del éxito de este evento en el que la comunidad universitaria recibió una amplia oferta de salud como orientación psicológica, taller de lactancia materna, planificación familiar, enfermería, cáncer de mama y toma de presión arterial y peso corporal. Estamos promoviendo los hábitos saludables en la alimentación diaria y, por supuesto, un estilo de vida saludable que es cuánto camino, cuánto ejercicio hago. Aplicándole al paciente las técnicas de cepillado que deben utilizarse, también las técnicas que deben hacer ellos en casa, como por ejemplo, usar cea dental, el mejor de bucal y el cepillado tres veces al día. Aporta conocimiento y también podemos tener esa interacción con el personal universitario aquí directamente desde el servicio de bienestar. Durante la actividad que hace parte de la iniciativa Jueves de Bienestar, participó población sexualmente diversa estudiantil a la que se busca darle participación, reconocimiento y visibilización en diferentes escenarios como parte de las políticas institucionales de inclusión. Aún más incluyente e innovadora.